Desde el área de Arauco en general, el tema de la sustentabilidad es un tema que está en la agenda permanente en todos los niveles de la organización y en los países en los cuales opera nuestra compañía. Particularmente, refiriéndome a MDF, que es la planta que está aquí en Puerto Piraí, o sea, lindante con la comunidad, nosotros propugnamos permanentemente en nuestras actividades, en nuestra gestión diaria de producir tableres, toda la gestión medioambiental y de seguridad que requiere obviamente un tipo de industrias como esta. Nuestra política apunta a preservar el ambiente y no solo lo más básico, que es normalmente hacer referencia al cumplimiento de las metas de cumplimiento legal. Hay metas de cumplimiento legal ambientales y sociales y que forman parte de nuestra política. Esto implica cuidar el ambiente, no solo desde el punto de vista de la producción del tablero, sino también en lo social, porque estamos vinculados de alguna manera a esta comunidad. Así que eso es básicamente nuestra principal preocupación. Todas estas cuestiones que usted cuenta siempre es medible, es decir, hay un organismo que regula todo esto. Por ahí en ocasiones ha habido cuestionamientos de que si contamina, de que si no. ¿Esto es comprobable de que, digamos, ustedes están controlados y que en realidad no es como se dice, sino que es un mito que contamina? Sí, es correcto. O sea, le agradezco la pregunta. Estoy muy sincera. Nosotros básicamente dentro de nuestro sistema de gestión estamos certificados con normas internacionales, precisamente refiriéndonos al medio ambiente. Estamos certificados con ISO 14001, que es una norma internacional que de alguna manera monitorea monitorea y audita de manera permanente todas las actividades de una industria. Eso en el ámbito de la producción en el día a día y también en la vinculación social, como yo decía de alguna manera. O sea, hoy ya no, una industria no se remite solamente a producir un bien, sino a ver cómo la producción de ese bien impacta o se relaciona con la comunidad y con el entorno. También no quiero entrar mucho en detalle, pero tenemos auditorías permanentes de la misma Universidad Nacional de Emisiones, en referencia a esos indicadores, a lo que usted hacía mención, para el monitoreo de emisiones, de gases, emisiones de fluentes líquidos, o sea, todo lo que de alguna manera se relaciona a una industria. Y nuestra industria tiene en general toda esta gestión bajo control, monitoreada, como yo le decía, y cumpliendo los parámetros tanto municipales, provinciales e incluso internacionales, en todo lo que refiere a los parámetros admisibles para la operación. Bueno, más allá de lo ambiental, Arauco es una industria muy grande, una empresa muy grande. Siempre también se habla de cuáles son las bondades para lo local y alrededores. En este sentido, ¿cómo están en Piraí o qué es lo que le devuelven al pueblo? Sí, en general nosotros propugnamos obviamente el desarrollo local, o sea, esta industria, nos estamos refiriendo particularmente a la planta de MEDEFE, que produce tableros aquí en Piraí, siempre se propugna el trabajo de manera local cuando sea posible, cuando la mano de obra que requiere obviamente esta industria está localizable en la comunidad, se propugna de alguna manera esa empleabilidad a nivel municipal. Nuestra relación con las autoridades municipales, puedo decir que es buena, hay una comunicación que es lo más importante para poder ir avanzando en los puntos de interés, porque de alguna manera creo que es relativamente sencillo entender de que ambas partes se necesitan, la comunidad necesita de alguna manera del desarrollo, la industria, y no me refiero en esto solamente a Arauco, también necesita de esa comunidad para poder desarrollarse, entonces es una cosa bastante integradora, donde las partes tienen que comunicarse, tienen que entenderse, tienen que ver puntos de encuentro, objetivos comunes, y bueno, establecerse metas, y en eso estamos trabajando. Concretamente nosotros venimos hace aproximadamente un año, prácticamente dos años, generando un relacionamiento directo con la comunidad, esto es, cada determinado tiempo, al menos tres, cuatro veces al año, generamos una casa abierta donde nos convocamos en general con los vecinos, las autoridades, los vecinos, personas, directivos de instituciones de educación, autoridades, o sea, nos reunimos a charlar en todos los puntos de interés y las inquietudes que pueda haber en la gente, y más que nada en el ciudadano, en el vecino de Piraí, y desde la empresa, un ámbito en el cual también podemos comunicar qué cosas estamos haciendo, ¿no? Porque la empresa permanentemente tiene una gestión de mejora continua, especialmente en los temas de medio ambiente, ¿sí? O sea, que es una cosa que hemos estado charlando ya, ¿no? En esa gestión de mejora del medio ambiente, vamos comunicando al vecino qué es lo que estamos haciendo, cuál es el impacto, también hablamos de los costos, que es un tema importante, porque todos sabemos que las inversiones en términos de medio ambientales son en general importantes cuando se hacen cuestiones que tienen un efecto positivo, ¿no? Entonces todo esto lo vamos canalizando, lo vamos charlando en casas abiertas, que llevamos reuniones con los ciudadanos, y que se hacen en escuelas, se hacen de repente en nuestra empresa, y que la vamos haciendo permanentemente cada tres o cuatro meses para esta comunicación franca y recibir del vecino sus inquietudes, sus preocupaciones, donde no solo se hablan los temas netamente de la industria, se habla de muchas cuestiones que preocupan, incluso a veces la seguridad o el medio ambiente, o recibimos pedidos de plantines para las plazas o las calles, ¿no? Entonces es una instancia más que positiva para nosotros y entiendo también para los ciudadanos. ¿Hay algún denominador común que la gente siempre le pide, digamos? Sí, sí, básicamente el que más aparece suele ser la preocupación por los jóvenes, o sea, hay mucha preocupación de parte de padres, de autoridades, bomberos, juzgados, policías, de los educadores, los educadores de Piraí, en general se muestran preocupados por la juventud, en el sentido de que la juventud tenga oportunidades y se salga de todo esto o que no esté vinculada a muchas de estas cuestiones que preocupan a los padres hoy en día, ¿no? Y en segundo lugar diría también un poco el tema de las oportunidades laborales, ¿no? O sea, obviamente no es un tema que escapa a otras ciudades tampoco, ni es solo particularmente de Puerto Piraí, o sea, la falta de fuentes laborales es una realidad y es una cuestión que también permanentemente de alguna manera recibimos, ¿no? Pero en menor instancia, ¿no?